Y como dijo Márida, ¡no te rato el calismo! ¡Ah! ¡Qué rechulosa fiesta, la fiesta charra, fiesta del sol! ¡Ah! ¡Donde los arros valientes dan con sus cantos la evocación! El jaripeo es un pesejo que huele a surco y a tradición, revela de la faena más alirada de mi nación. El jaripeo es un pesejo que huele a su animación, yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor. ¡Upa-liu-pa-liu! 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 ¡Upa-liu-pa! Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor. Con un sojaripeo la gente aplaude con emoción Un toro viene rodado, muy bien goleado por Don Abor Ya te calaron un toro pa' que lo monte donde limón Y mientras los lanzadores corren la riaca con gran primor Bonito es el jaripeo y cuenta su animación Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor Que rechula esta fiesta, la fiesta ya, la fiesta del sol Donde los charros valientes tan con sus cantos la vocación El jaripeo es un desejo que huele a susto y a tradición Rebelo de la faena más admirada de mi nación Bonito es el jaripeo y cuenta su animación Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor ¡Ay! 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 ¡Ay!